pues ahora sí aquí estamos y voy retrasado 15 minutos 20 minutos y empezamos ya como os he dicho después de acabar el directo especial que había porque tenía tiempo hoy que hemos hecho especial mutaciones tocaba el directo ya normal son casi las 12 de la noche quiero empezar a las 12 así que tengo que subir esto y tenemos que empezar donde en la información que tenéis en la descripción ahí veréis dónde estamos chicos muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado en el anterior directo genial de un me lo esperaba además en un día entre medio muy temprano y ha estado más que bien pena con lo de youtube que pixela llevo tres directos seguidos con que pixela ni pero hoy me echo el doble directo esperemos que no pase con este que vamos a hacer ahora que pixela tengo que parar no sé qué y retome esperemos que no sea para que no tengamos ningún contratiempo y no nos corte el rollito así que chicos nos vemos ahora en los minutos que suba este vídeo donde ahí en la descripción ahora